Música Buenas, me llamo Carmen Luna, soy musicoterapeuta y diploma de magisterio musical y os voy a presentar un proyecto que estamos llevando a cabo en Quiro Salud de San José, Madrid y la idea es llevar a cabo la musicoterapia que es una herramienta donde nosotros usamos la música como vía principal pero la vamos a enfocar en este caso en el apartado de embarazo, entonces tenemos psicoterapia focal obstétrica y lo que pretendemos principalmente es generar un vínculo entre la familia, el paciente y lo que es el proceso de embarazo Música Música Uno de los beneficios que podemos obtener es que se genera en musicoterapia, buscamos un proceso vincular entre lo que es la pareja, el bebé y todo el entorno que le rodea y la familia el contexto también es muy importante y el entorno y otro de los elementos importantes es que nosotros trabajamos con embarazos de distintos tipos tanto un embarazo normal que sigue un proceso ordinario tanto embarazos especiales como haya tenido aborto e incluso una muerte de algún familiar, de un niño familiar Música